¿Quién me dijo? No sé quién me dijo. Si quieren tomar tu refri, porrón, machi, pa' tomar... ...en mi leirá, la, 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 la... ...pero ya, pero ya, estamos cantando aquí el verdadero Juan, Juan, Juan... ...vamos a ver quién dice, quién, quién dice no hablar... ...pero ya, pero ya... ...pero ya, pero ya... ...estamos cantando aquí el verdadero Juan, Juan, Juan... ...vamos a ver quién dice qué, quién dice no... ...y cómo no puedo entrar, en la puerta se lo tomo... ...ah, ah, 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 ah... ...y con mi perro trabuco, al monte a cazar putía... Y ya ves que no podía caminar por lo del mundo Mamita ya estamos todos los que usted me mandó Y como no puede dejar en la puerta se adocó Hoja de la boca y dos, vente del viento son La mula que es poco vea, no sirve para carretos Yo nací de un marantial, de donde brota la esencia Por eso tengo carencia, cuando me pongo a cantar Mamita ya estamos todos los que usted me mandó a buscar Y como no puede dejar en la puerta se adocó Marrayo, patama, rayo, quien el caballo mató Si no fuera por Marrayo, caballo estuviera Yo nací de un marantial, de donde brota la esencia Y como no puede dejar en la puerta se adocó Yo nací de un marantial, de donde brota la esencia Yo nací de un marantial, de donde broma la esencia Yo nací de un marantial, de donde broma la esencia ¡Oh, mamabuela! ¡Oh, mamabuela! ¡Oh, mamabuela! Mamida, mamida ¡Oh, mamita! ¡Oh, mamita! ¡Oh, mamita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!